No te desayas si no vas a irme a la ropa Tú sabes que yo te quiero que me importa Cuando me veo sin cuerpo, yo te ofure en tu boca La mujer te está, cuando te me importa Si quieres todo el choque, no te voy a tocar Un cambio es el mío, algo, algo, algo Y me voy a irme a tu lado, ya lo voy a irme a tu lado Ya lo voy a irme a tu lado, ya lo voy a irme a tu lado Ya lo voy a irme a tu lado